Ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo, Diego Bocio, titular de la ANSES y precandidato a gobernador. Hola Diego, buen día. Estamos en eso, estamos en eso. ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Agustina? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andamos recorriendo la provincia? Sí, primero trabajando la ANSES es para nosotros una profunda responsabilidad y la verdad que esa responsabilidad que nos dio la Presidenta hay que llevarla adelante de manera cotidiana, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y todos los días se toman muchas decisiones para que podamos atender mejor a la gente, para que podamos llegar con más jubilados, para que la tarjeta Argenta funcione. Procrear te lleva mucho tiempo porque hay que generar tierra para que las familias se construyan su vivienda, porque hay que estar detrás del... Digo eso, de generar tierras, es buscar terrenos fiscales en las distintas localidades, en municipios... Una alternativa es buscar terrenos fiscales en localidades, municipios y nación, y después urbanizarlos, hacer las obras de apertura de calle, cordón cuneta, la luz, el agua, para que haya el lote, el famoso lote, para que ahí pueda construirse la vivienda. Y también es compra de terreno, hemos hecho licitaciones, se han presentado más de 400 terrenos que están aptos para comprar, y vamos comprando junto con los municipios, nos dan normativa urbana, y eso lo que permite es que el valor del terreno tenga un valor razonable, porque si no, la especulación había llevado los valores. A lo que voy a decir, cuando se compra un terreno es porque en esa localidad no hay terrenos fiscales suficientes como para realizar un plan de la gente que necesita... Sí, o el terreno fiscal no está urbanizado. Porque una cosa es un macizo, y otra cosa es un terreno de 10 hectáreas que tiene que tener la apertura de calle, el cordón cuneta, la luz, el agua, la subdivisión de las mensuras, las escrituras, y eso es toda una tarea administrativa muy compleja, pero además de eso, es una inversión muy grande. Ayer, por ejemplo, estuve en Berazategui y sorteamos 168 lotes. Un terreno que había comprado el municipio, que había armado una inmobiliaria. Se lo compramos nosotros el terreno y le dimos un mandato de obra, le pagamos la obra para efectivamente hacer los 162 lotes. Para entender lo de Berazategui, 168 o 186 terrenos, ¿no? 168 lotes y además... ¿Era para cuántas familias? 168 lotes y además 700... Eso por un lado. Sí. Las familias salieron sorteadas, una vez que salen sorteadas van al banco hipotecario, arman la carpeta del crédito, dicen quiero hacer esta casa, que está preaprobada por el municipio, los planos y demás. Claro. Se le da el crédito y ellos construyen la casa. Eso por un lado. Y por otro lado, en una tierra de la provincia de Buenos Aires, junto con el municipio, estamos haciendo 700 viviendas que empezamos la obra en estos días. Bien. Adjudicamos ayer la obra, contratamos a las empresas, eso van a ser un desarrollo urbanístico donde Procrear va a ser la obra, va a ser los departamentos, las casas, se van a sortear y se van a poder comprar con un crédito a 20, 30 años. Hay obras que arrancan como la de ayer, como la de Berazategui, y hay otras que ya están casi por terminarse. Los principales municipios donde efectivamente... 100 en todo el país estamos haciendo. Estamos haciendo 30.000 de esas viviendas. Me recuerdo alguna importante. Sí, los más importantes. San Nicolás, La Matanza, Morón, Merlo, Tandil, estamos haciendo en Bahía Blanca, estamos haciendo en Maipú, Mendoza, estamos haciendo en la ciudad de Mendoza, en San Rafael, en Rosario, adjudicamos el otro día en Rosario, en Córdoba capital, en tierras que eran del Liceo, que eran de las Fuerzas Armadas, estamos haciendo 1.700 viviendas. En La Matanza empezamos 2.200 viviendas en estos días. La verdad que en muchos lugares, corrientes, posadas, salta, en todos lugares, en Jujuy. ¿Y el número total entonces de vivienda cuánto es? 160.000. 160.000. Todos los días, Claudio, 400, 500 familias arrancan una casa en la Argentina con Procrear. Todos los días, 500 familias cumplen el sueño de la casa propia. La idea de construir la casa y buscar los planos, contratar el albanil, el gasista, pagarla 20, 30 años. Por eso nosotros decimos que es una política de Estado, por eso nosotros siempre pedimos que ese tipo de cosas continúen, que la Presidenta de la Nación tiene la idea de que los argentinos tengan trabajo, tengan vivienda. Y hay algunos que te invitan a alquilar. Nosotros queremos que sean dueños de la casa. Claro, claro. Hay algunos precandidatos a Presidente que saquen con una publicidad, podés alquilar. Nosotros les decimos podés ser dueño de tu casa. Claro. Y la diferencia de interés que tienen que pagar en esa financiación con respecto a si ingresaron al mercado a obtener un crédito. No, bueno, no, son abismales, porque nuestras tasas van del 2% al 14%, a 20 y a 30 años. Hay dos cosas que determinan la posibilidad de la cuota. El plazo del crédito y la tasa de interés. Fundamentalmente la tasa de interés. Nosotros hicimos un crédito donde los 5 primeros años la tasa es fija y después es variable. Bien. Y los 5 primeros años van del 2% al 14% según tu nivel de ingreso. Si vos ganás menos de 8.000 pesos, la tasa de interés es del 2%. Y tu crédito a 30 años. Con lo cual, la relación cuota-ingreso es posible que la persona acceda. Era la única manera que las familias puedan acceder. ¿Y cuáles son los requisitos? Básicamente tener 6 meses de continuidad laboral, si es en relación de dependencia, o un año si es autónomo o monotributista. No tener antecedentes en el veraz. Y tener un ingreso que permita justificar el pago de una cuota. ¿Cuándo arrancó el Procrear? Arrancó el 12 de julio del año 2013. ¿Qué estadísticas tienen en cuanto al pago de las cuotas? Perdón, del año 2012. ¿El pago de las cuotas? Hay un dato que es contundente. El otro día lo veíamos cuando probamos el balance del trimestre. Hay 76, 77.000 personas que terminaron su casa. Ya la terminaron, ya están viviendo y están pagando la cuota. Solo 34 morosos. De 77.000. La gente paga. Cuando tiene trabajo, cuando tiene su casa, la quiere cuidar, la quiere mejorar, la gente paga. Y la verdad que es algo bueno para todos. Porque además se genera trabajo. No solamente es el hecho del sueño de la casa propia, es la generación de trabajo. Y en industria madre como la construcción. Totalmente, en la industria de ladrillera, en la industria de la chapa, en la industria del acero, en la industria de la madera, de las alturas, el gasista, el plomero, bueno, todo lo que conocemos. Tenemos el Procrear y damos créditos para que la gente haga su vivienda. Sí. ¿Cómo financio Procrear? ¿De dónde saco esos fondos? Una parte significativa la pone la ANSES, financia la ANSES, invierte la ANSES, la ANSES tiene un retorno, que es un retorno similar a un plazo fijo, es decir, una tasa de interés similar a un plazo fijo, y la otra parte la subsidia al Estado Nacional a través del Tesoro. Entonces eso va a un fideicomiso, que es un instrumento financiero, que lo administra el Banco Hipotecario, en consulta con el Ministerio de Economía y la ANSES. Yo presido ese fideicomiso. Y se toman decisiones para efectivamente tener rentabilidad en el fideicomiso, para repagar la deuda que tiene con la ANSES, pero fundamentalmente prestar recursos y créditos a los argentinos y generar trabajo. A nosotros, Claudio, no nos sirve de nada tener recursos invertidos con criterio financiero y que no haya trabajo, no sé si soy claro. El eje central, la ANSES funciona cuando hay trabajo, la ANSES funciona cuando hay trabajo en blanco, la ANSES funciona y puede pagarle a los jubilados, y puede entrar en el círculo virtuoso cuando hay trabajadores que todos los días aportan, consumen, consumen en un local, consumen en un supermercado, y todo eso de círculo genera mejores perspectivas para los jubilados. Cuando la rueda gira, concretamente. La rueda gira. ¿Próximo sorteo? En principio lo vamos a hacer el 12 de junio, que es el aniversario. Pero bueno, lo vamos a definir en los próximos días. Pero la idea es que el 12 de junio hagamos un sorteo, ya hay cientos de miles de inscriptos, lo estamos anunciando en los próximos días. Hay sorteos toda la semana. A ver, el próximo sábado hay un sorteo en Tandil. Claro, hace sorteos locales, digamos. Claro, 628 viviendas en un desarrollo urbanístico, tierras que eran del ejército. Esas tierras las transfirieron a Procrear, están las empresas constructoras, avanzaron mucho, se van a sortear las primeras 490, que son las primeras que estarían listas en los próximos meses. Bueno, ya hay 2.500 participantes, Valdo tenía Nacional, es absolutamente transparente, se sortea, y esas familias después están habilitadas a sacar el crédito. Diego, ¿y para que esa persona que se inscribió, esa familia se inscribió y no salió sorteada? Nuevos sorteos. ¿Sigue participando? Y repetajes y demás, sí. ¿Sigue participando? Sí, hay muchos que salen sorteados y después no toman el crédito, porque tienen temor, porque cambió la situación familiar, por distintas razones, se separan, no sé, bueno, cuestiones, hay un montón de cuestiones que tomar un crédito es una decisión de vida, es una decisión, pero es una buena oportunidad, es una buena oportunidad y la verdad que el crédito se da, la gente empieza y termina su casa. Una parte la pone la familia, digamos, una parte del aporte, siempre la familia tiene algún ahorro y demás, nosotros la estadística que tenemos de Procrear, es que estamos financiando en promedio entre el 75% y el 80% de la casa, el resto es algún ahorro que tiene la familia para terminarla y demás, y también moviliza el ahorro interno. Claro. La tarjeta argentina. Sí. ¿Siguen sumándose los jubilados? Sí, sí, de manera masiva, récord de créditos desde el anuncio de la Presidenta de la Nación que lo extendió el crédito a 30.000 pesos, hoy estamos dando cerca de 7.000, 8.000 créditos por día. Por día. Entre el Banco, perdón, entre el Correo Argentino y el ANSES, que son las dos bocas en donde los abuelos pueden sacar la tarjeta. Sí, la semana pasada el promedio fueron 120 millones de pesos originados de crédito por día. Y fueron agregando beneficios también. Beneficios, categoría. Categoría, la gente puede viajar en avión, tiene beneficios en trenes, tiene exclusividad en los trenes, tiene descuentos muy interesantes en muchos supermercados, y puede pagar a 40 meses a una tasa de interés del 26% fija en pesos. Si los invito a que analicen quien tiene algo más de conocimiento y demás, cuánto es la tasa de interés del Banco de Primera Línea a 40 meses. Es mucho más que el doble. Por eso los jubilados tienen buen crédito, tienen posibilidad. Recién una señora, necesito el crédito para arreglar el techo de la casa. Bueno, ese tipo de cosas están funcionando. Bien. Gracias, Diego. No, gracias a usted, Claudio. Por favor, hasta cualquier momento. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos en Argentina. No, 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 no.